¿Urte, usted? Bueno, lo mío fue también, yo jugaba en Argentinos Juniors, en Inferiores, y mi viejo en ese momento no llegaba a... ¿Tu viejo qué hacían? Mi viejo era marco inero, hacía carteras, sandalias, ¿viste? Muy bueno era, muy buen profesional. Y laburaba para una fábrica en mi casa. Y había una época que no se cortaba el laburo, ¿viste? Y yo tenía que seguir entrenando. Entonces mi viejo me dice, yo ando, mirá, yo no te voy a poder aguancar, a Argentinos Juniors, vamos a tener que dejar de ir, o vamos a ir con el club, pueden dar un viatico, aunque sea, me dicen, ¿viste? Y yo como iba todos los días viajando, me hacían mis amigos todos los vendedores. Y le digo... ¿Qué edad tenías? No, yo tenía 12 años, tenía yo. ¿Y? Y un día me arrimó a uno y le dije, ché, ¿sabés que no... me quiero entrar a laburar acá, digo yo. Pero cuando voy a entrenar, digo yo, porque mi viejo no me va a dejar para entrar al colegio, no me va a ir a laburar. Y me dice, bueno, laburá para mí, me dice, tres meses, me dice el pibe. Bueno, dale, entonces, porque no puede entrar cualquiera a vender al tren. ¡Qué bárbaro! Alguien te tiene que bancar. Obvio, tenía que bancar a alguien, si no podía entrar a vender. Y bueno, empecé a vender así, tres meses con ese pibe, y me empezaba a bancar el viático mío, y después me quedé laburando cuatro años más. ¿De vendedor? De vendedor. Era bueno, ¿no? Era bueno, sí. Era bueno vendiendo. ¡Qué bárbaro! Y no me pesaba igual, lo hacía como... me divertía igual, ¿eh? No es que digo, uh, tú me salió acá, o me pesaba. ¿Qué otros laburos tuviste? ¿Eh? ¿Qué otros laburos que remaste tuviste? No, después, digo, la verdad, después yo jugaba por plata. Ahí jugabas por plata, por eso que hay muchas historias tuyas con los penales, ¿no? Con los penales, o campeonatos lápagos. Contame los penales, contame, porque es impresionante. Y los campeonatos de penales arrancaban los viernes a las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Vos podías entrar solo con tu pareja. La pareja, uno atajaba y uno pateaba. Y entonces, ahí, por sorteo, había 100 parejas, 150 parejas. ¿Vos de verdad que ibas solo? Yo iba solo. O sea, vos atajabas y pateabas. Y pateabas, y mi tío pateaba y atajaba. Mirá. Para llegar al primer puerto y segundo puerto y repartir más plata. Y no repartir entre cuatro, sino repartir entre dos. ¿Y ganabas? Sí, ganábamos, sí, sí. Nosotros vivíamos de eso. Escuchame, vos vivías de eso. Y eso hizo que después, en el fútbol profesional, seas uno de los mejores pateadores penales de fútbol argentino, ¿o no? Sí. Y yo creo que sí. Sin duda, claro, sin duda. Tenía mucha más presión cuando juega campeón de los penales. En los penales, el arco está allá, y vos cuando hacés para atrás, cuando vos vas arrancando, te vas cerrando todo el agujero. Claro, claro. Qué bárbaro eso, qué bárbaro. Y aparte está rodeado. Está rodeado, está el rival, el otro. Y el que ganaba, a plata de hoy, ¿cuánto sería? Para tener una idea. No, yo te llevo un viernes plata de hoy y 10 lucas te llevaba. Plata de hoy. ¿Cuántos goles metiste, cuántos penales hiciste en fútbol profesional después? No, 58, batiré 62. No, no puede ser. Genio. 62 y rey 4. ¿Cuánto ha venido a Racing en el último partido? Qué groso. Bueno, yo te lo he visto, pero contra la vela también. Contra la vela también tuvimos que mirar como Racing, tuvimos que entrar a patear, estaba frío, había viento. ¿Me echaste para patear? Claro, entrar a patear. Ok, listo, perfecto. Bueno, pueden volver a esos lugares, ¿eh? Ahí va. Me encantan las historias. Me gustan las historias, historias reales. Después terminaste jugando contra Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿O no? Ahí me abandoné el gel a mí. No se feine el chabón, ¿no? Ese día que íbamos corriendo, ¿viste? En los partidos esos tienen la pantalla gigante. ¿Y qué pasó? Rechazan ellos y la veo a la pelota y digo, le pego, cabeceo como viene. Y yo la dejo pasada, digo, yo estaba al hijo Cristiano. Y cuando quiero dejarla pasar, me pego y se me va. Dije, no, y la bestia venía atrás, o sea, como venía. Y yo lo veo por el... La pantalla. No me hago así. Pero mirá la pantalla. El flequillo mío, ¿sabés cómo estaba? Matado. El de este, pero pecado estaba el chabón. Excelente. No, te decía que el flequillo ese porque me quedé de eso porque lo vi. Eso de verdad lo vi en la pantalla, justo en la cama. Te enfocas de ese. Y empecé a correr. Para mí los pobres de fútbol no... Se escucha lo que te gritan. Se escucha todo, se escucha todo. Sí, lo que te gritan en la cancha. Se escucha todo. Desde el que te putea en el alambrado, el escuchar es lo de menos. Te escupían. Uy, qué feo. Todo, todo, todo. ¿Qué es lo peor que te gritan? ¿O lo que te acuerdan? ¿Algo divertido que te acuerdas que sea? Ahí te dijiste que íbamos a jugar a trigo Tucumán. Y Romagnoli me dice... Ortiz, me dice... Tirálo igual, porque me haces así, ¿viste? Sí. Bueno, digo yo, son que arranqué como un carlito arranqué. Verde, verde. Verde, claro, verde. Y cuando estoy llegando acá al alambrado veo que había uno que estaba me dando una botella. No. No. Le dije, Pipi, vení vos. Le digo, Pipi, le digo, perdón. No, no. Y el Pipi se reía y fue el Pipi. Y le tiraron de todo. No, le tiraron de todo, pero no le tiraron el... Yo dije, no, lo baña todo. En Patronato, que ahora salió campeón, felicitarle a los chicos de Patronato, salió campeón. Felicidades, asá. Claro, un genio. Y sabés que, bueno, había... Ahí en cancha de Patronato que tocó uno la bocina. Siempre hay uno que toca la bocina, ¿viste? Y yo en calor. Cierto, cierto. Y empezó, gordo, me decía, ¿qué te comiste? Me decía, un fitito, me decía. Pero me tuvo como 10 minutos y lo veo, yo lo miro y se le notaba gordo de lejos. Me empezaba a rimar yo. Claro. Y yo le dije, vos sos un cara dura, chabón, le digo yo. Vos te comiste el fitito, amigo, mirá lo que es eso. Y el chabón se bajó y miró la mano. Claro, si me estaba dando un cariño. Escucha, Martín, ¿usted juega al fútbol? Sí, me encanta. Se creció muchísimo eso. Está buenísimo eso que se instaló, ¿no? Sí, antes era poco. Nosotras jugábamos mucho y habíamos salido en el clarín y todo porque eran como los primeros equipos. Pero ahora está repleto. Ahora está en todos lados los clubes, está bueno. Está bueno. La única manera que crezcan, rompiendo con el preconcepto, que el fútbol es solamente para el hombre, apoyando, visibilizando, postando en redes a los jugadores, profesionales. Que los equipos también inviertan en eso. Que posten sobre las chicas que ahora clasificaron por primera vez en el Mundial 2023 en Australia, en Nueva Zelanda. Bien. Así que aguante el fútbol femenino. Vamos ahí. Sí, total. Bueno, el frente a frente vamos a hacer. Ya el frente a frente. Dos de ustedes le toca frente a frente, ¿sí? Y uno le tiene que preguntar al otro o a la otra. ¿Estamos preparados? Entonces, señor director, baje las luces. Vamos a...